Te preguntas por qué no tienes dinero, recibes tu sueldo y se te va como por arte de magia. No sabes en qué estás gastando y quieres empezar a ahorrar, pero no sabes cómo. Entonces tienes que ver este video porque te voy a mostrar 10 trucos fáciles, 10 formas simples para empezar a ahorrar ya y tener ese dinero que tanto quieres. La primera forma de ahorrar dinero es tener un presupuesto fijo mensual. Esto lo puedes crear en Excel o en diferentes aplicaciones. Lo importante es que designes un monto fijo a cada gasto que tengas durante el mes, durante la semana, por ejemplo, ya sea de comida, de transporte, si pagas alquiler de casa, de cuarto, cuánto vas a gastar en entretenimiento, cuánto vas a gastar en utilidades o en servicios como luz, agua, internet. Que designes montos fijos a cada actividad para que de esa manera tengas muy bien en claro cuánto tienes que gastar mensual. Y te ajustes al presupuesto porque una de las claves para poder ahorrar es que sepas cuánto vas a gastar y que te ajustes y seas disciplinado, constante y que respetes el presupuesto porque de nada serviría de que tengas el presupuesto hecho y no lo sigas, no lo cumplas. Así que tienes que ser disciplinado y seguir y respetar el presupuesto para empezar a ahorrar. Cocinar en casa es otra forma de empezar a ahorrar porque a veces pasa que muchos de nosotros por falta de tiempo u organización comemos en la calle, en los restaurantes, pastelerías, cafeterías y así estamos gastando nuestro dinero porque estos alimentos o estas cosas cuestan muy caro en estos establecimientos. Nada mejor como ir al supermercado, hacer tu lista y comprar tus alimentos y empezar a prepararlos en casa. Vas a ahorrar mucho dinero. Además, va a ser mucho más saludable. Aquí la cuestión es organizarse y buscar el tiempo adecuado para poder empezar a cocinar nuestros alimentos y empezar a ahorrar. Esta es otra forma muy útil de empezar a ahorrar nuestro dinero y es cancelando todas las aplicaciones y membresías que tengamos en el celular. Es tan fácil ahora pagar por diferentes servicios en el celular, por aplicaciones que al final no utilizamos o que utilizamos un tiempo y después lo dejamos ahí y nos olvidamos y no nos damos cuenta que están cobrando de manera automática. Entonces, ve al celular, ingresa a tu cuenta y fíjate qué aplicaciones y membresías ya no estás usando, estás desperdiciando tu dinero. Así que ser un poquito más cuidadosos y estar con el ojo un poquito más pendiente de aquellas aplicaciones que ya no usamos. ¿Cuánto de nosotros hemos comprado cosas en oferta que al final nunca hemos utilizado? Bueno, a veces sucede que nos dejamos llevar por la tentación de comprar cosas que realmente no vamos a utilizar. Aquí tenemos que ser muy inteligentes porque no podemos desperdiciar y gastar el dinero en cosas, en productos que están botados en una esquina, en un rincón y que no le damos ningún uso. Entonces hay que, la próxima vez de que queramos comprar cosas en oferta que sean realmente cosas útiles que nos van a servir y tenemos que ser muy inteligentes para decidir, ok, esto voy a comprar porque sí lo voy a necesitar. Además, debemos tener cuidado de esas ofertas porque a veces muchas empresas ponen 50%, 80% de descuento cuando en realidad no lo es. Simplemente que le ponen una etiqueta encima y nosotros, bueno, creemos en ellos y al final compramos cosas que están a su precio normal, solamente un poquito de rebaja y cosas que al final no queremos. Así que la próxima vez serán un poquito más inteligentes en decidir qué cosa vamos a comprar. Usar dinero en efectivo, cash y no tarjeta de crédito es clave, es esencial para empezar a ahorrar porque es tan fácil tener la tarjeta de crédito, este plástico que nos sirve para muchas cosas pero que nos tienta a la vez. Y podemos ir al cine, si queremos ir a comprar algo o si queremos ir al restaurante es tan fácil agarrar la tarjeta de crédito y pagar y después acumularnos de deudas de cuentas que pagar al final de mes y no sabemos cómo pagar esas deudas justamente porque nos hemos pasado de nuestro presupuesto. Entonces hay que ser muy cuidadosos y utilizar la tarjeta de crédito solamente para cosas esenciales o cosas que realmente vamos a poder pagar al final del mes. Nada mejor que tener dinero en efectivo porque cuando se acabe nos va a limitar a seguir comprando. Y algunos me dirán, pero ok, es más seguro tener la tarjeta que tener dinero en efectivo. Es cierto, pero también así como queremos seguridad también tenemos que ser un poquito más cuidadosos con cuánto dinero o cuánto dinero estamos desperdiciando por tener la tarjeta de crédito. Así que mucho cuidado. Otra forma de ahorrar dinero es tener una lista de compras, es decir, tener un papel o en tu celular y anotar todas las cosas y productos que vas a necesitar en el supermercado, por ejemplo. De esta manera vas a evitar tentaciones de comprar otras cosas que no están en tu lista porque los supermercados son expertos en poner todo en orden, todo muy bonito, todos los productos muy llamativos, con empaques muy llamativos y de colores y nos tientan a comprar, a comprar cosas que no necesitamos. Tener una cuenta de ahorros es esencial para empezar a guardar tu dinero y si ya cuentas con una cuenta en el banco, bueno, te sugiero que abras una cuenta exclusivamente para ahorros y la puedes automatizar, es decir, cada vez que recibas tu sueldo, el banco va a depositar de manera automática dinero a tu cuenta de ahorros. De esta manera te vas a liberar y ya no te vas a preocupar, es que debo depositar a mi cuenta de ahorros, es que me olvidé depositar. No, al ser automático te olvidas de ese problema y vas a tener tu dinero acumulado cada mes y al término de un año vas a ver un buen, un buen monto de dinero que te va a servir y te va a motivar para poder seguir ahorrando. Y si quieres ir al cine, quieres inscribirte al gimnasio, quieres un tratamiento facial, un tratamiento de belleza o una sesión de fotos, pero excede tu presupuesto y no quieres endeudarte, ¿por qué no usar cupones? Los cupones los encontramos en diferentes plataformas y estos cupones nos ofrecen descuentos en diferentes servicios, en salud, bienestar, en moda, en diferentes establecimientos. Así que es una manera inteligente de poder satisfacer nuestras necesidades de estos antojitos y poder cumplirlos a través de estos cupones y cuidando también nuestro bolsillo. Y si te preguntas por qué no tienes dinero, recibes tu salario y a las dos semanas ya no sabes en qué se fue, seguramente no estás controlando tus gastos. Es una forma ideal, clave para empezar a ahorrar, es controlar en qué estamos gastando. Agarra un cuaderno o en Excel o en otras aplicaciones y empieza a registrar en qué estás gastando, en dónde, en qué parte, en qué actividad, en qué cosas está yendo tu dinero. Es importante saber por qué eso nos va a permitir ver y ser más conscientes y saber, ok, estoy gastando mi dinero en ir a los restaurantes o estoy gastando mi dinero en comprarme demasiada ropa, demasiados zapatos o en cosméticos o en X cosa. Eso te va a servir para ponerle un stop y ser más consciente y saber que para el próximo vez le tienes que ser más cuidadoso porque si sigues con ese ritmo, sí o sí te vas a endeudar o te vas a salir de tu presupuesto y no vas a tener nada para poder ahorrar. Otra forma en la que puedes ahorrar súper fácil es generando un ingreso extra, como por ejemplo, vender cosas que ya no utilizas. Pueden ser zapatos, ropa, electrodomésticos, muebles, un sinfín de cosas que seguramente tienes en tu casa y que ya no le das ningún uso. Tengo varios amigos que están vendiendo sus artículos de segunda mano en internet, están recibiendo su dinero. Así que esta es la oportunidad perfecta para que tú agarres un papel y hagas un inventario y empieces a ver aquellas cosas que ya no utilizas y empieces a crear ese dinero que tanto quieres. Cuéntame en los comentarios qué te parecieron todas estas ideas para ahorrar y dime cuál de ellas tú vas a seguir y si tienes otras estrategias de cómo ahorrar, también compártelo para que otras personas se beneficien. Si te gustó este video, dale like, comparte, suscríbete a mi canal para más contenido, sígueme por Instagram. Nos vemos en el siguiente video, que todos tengan una excelente semana, un excelente día. Bye, bye.